Amigos, para que ustedes generen ingresos y puedan comprarse sus diamantes totalmente gratis Lo único que tienen que hacer es ir a los links, se los dejo en la descripción Seguir tres sencillos pasos, tienen una que se llama ruleta, ver videos o describir unas aplicaciones Y así puedes generar puntaje para comprar tus diamantes Que rollo gente, el video les voy a enseñar algunos consejos pero muy sencillos para que creen su HUD a 2, a 3 y a 4 de 2 Y perdón si me escucho raro, es que recién me despertaba Y pues bueno, como les había mencionado que los estaré agregando por Instagram solamente por si me quieres ir a seguir Aquí les traigo las pruebas para que digan que no es mentira, agregué ahorita varios Entonces solo es cuestión que me acepten Así que se los dejo en la descripción Y este es el HUD que yo utilizo gente, ya saben que es el de Ángel Y pues para los que pueden comentar algo malo Déjenme decirles que él no nos compartió, o sea, él subió un video hace como 5 meses Pero bueno, el punto es que nosotros creamos nuestro propio HUD Y por ejemplo yo moví el de la mira a esta parte Entonces ahorita les voy a dar algunos consejos para que ustedes creen el suyo Y a ver gente, iniciando con los de 2 dedos La verdad es que no hay mucho que decir porque saben que a 2 dedos como que si te limitas en mover controles Lo que si les puedo decir es que recuerden hacer el joystick lo más pequeño Quitarle toda la transparencia y esconderlos Recuerden que eso no funciona para nada Y otra cosa gente, aquí en 2 dedos la verdad es que no puedes hacer mucho más que Usar el botón de disparar de la parte izquierda y el cambio de arma El cambio de arma ya sea que lo utilices de esta parte O si no lo pasas para la derecha, perdón, para la izquierda Así como lo es a mí, ¿no? Y recuerden activar el botón de disparo de la parte izquierda Y bueno, como les mencionaba no podemos modificar mucho a 2 dedos Y pues a 3 y a 4 dedos si se puede modificar mucho Pero la verdad es que a 2 no podemos mover muchos controles porque solo son 2 dedos Y ahora vamos con 3 dedos, aquí si ya podemos mover más, modificar más Y a ver, también algo muy importante es que debes de tener en claro que es lo que quieres Ya sea que poner paredes rápido o ya sea que te quieres mover rápido O alzar mira, por ejemplo, si eres de clasificatoria Eso lo debes de tener muy claro Porque yo he visto que muchos jugadores de 3 dedos tienen el botón de agacharse arriba Como 3 dedos o el de saltar Y bueno, les pondré mi ejemplo Cuando yo jugaba 3 dedos lo que yo quería era poner las paredes así de lado con el joystick No sé si recuerden que estaba de moda de poner las paredes con el personaje de lado Entonces a eso es a lo que yo me refiero Definir qué es lo que quieres Por si quieren copiar el HUD, es ese, es el de 3 dedos Y bueno gente, ahora vamos con los de 4 dedos Aquí sí se puede modificar muchísimo Aquí ya dependiendo también lo que tú quieras y tu creatividad Pero bueno, por ejemplo, yo cuando me pasé 4 dedos lo que yo quería era ser más rápido Entonces lo que yo hice fue el cambiar el de saltar a la parte derecha Y bueno, así fue como aumenté más mi velocidad Cambié también el cambio de armas Que es que cambié, activé el cambio de armas Lo puse a la parte izquierda También sentí que eso me ayudó a mi velocidad Entonces es eso gente, dependiendo de lo que ustedes vayan a querer Si ser más rápido y eso Y el de la mira lo puse de esa manera Porque juego clasificatorias de vez en cuando Y eso me ayuda muchísimo Y bueno ya gente, espero que les haya gustado el video Y recuerden mucho que yo siempre les traigo lo resumido Para que no se vean videos grandototes y largos y aburridos Y pues eso Otra cosa es que recuerden practicar Y pues tomen en cuenta esos consejos Que son los sencillos, son los más prácticos Para que ustedes vayan a ir creando su propio HUD Y ya eso fue todo ¡Gracias! ¡Gracias!